En YPF estamos trabajando en hacer realidad una oportunidad histórica. Multiplicar el potencial energético de nuestro país. Incorporamos la tecnología para convertir a Vaca Muerta en una operación de clase mundial que equivale a 150 años de autoabastecimiento energético. Tenemos un potencial similar en el mar argentino y en Palermo, hay que Santa Cruz. Contamos con recursos para autoabastecernos muchos años. Exportar parte de ellos permitirá transformar la matriz productiva argentina. YPF. Soberanía Energética. ¡Gracias!